Gracias a Geraldini, Robinson y amigos televidentes y el saludo especial nuevamente a todos los hinchas del Cúcuta Deportivo, a los amigos que practican actividades deportivas, a los que son gerentes de clubes deportivos aficionados como también a las diferentes ligas del Departamento Norte de Santander. Jesús Romero Montoya en el deporte del Boccia Paranacional logró medalla de bronce y de oro en torneo nacional. Una excelente noticia, vamos a invitarlo en estos días para que nos hable de lo importante que fue estas dos medallas para el Departamento Norte de Santander. En estos días también acompañamos al gobernador en las pueblos de Occidente, pues allí hablamos con un habitante y un hombre muy querido en el municipio de Santiago. Estoy hablando de Álvaro Ureña, un hombre que aspira en el futuro a ser mandatario allí municipal, pues esperamos que llene todos los requisitos y también el apoyo de los habitantes de Santiago. Pues lo invitamos para que nos hable un poco de historia de este lindo municipio. Bueno, muy contentos en este año por todo ese trabajo que se viene desarrollando en toda la zona de pueblos de Occidente. No se nos olvide que Santiago es la puerta de oro de entrada a estos municipios del Occidente, a Gramalote, a Salazar, a Arbolejas, Cucutilla. Muy contentos sobre todo en el tema de transitabilidad vial, es un tema donde el gobierno departamental y el gobierno nacional, unidos con todas estas administraciones, todos estos alcaldes de Occidente, han podido y van a poder cristalizar un proyecto y un sueño grande como es la pavimentación, en gran parte desde Cornejo a Santiago, Puente Gómez, Gramalote, Salazar, Arbolejas, Cucutilla. ¿Un poco de historia del municipio de Santiago? Santiago fue creado en el año 1742, fue fundado por Ignacio Romero Camacho, un terrateniente de la época que se le aparece al apóstol Santiago. Este es un pueblo sagrado, este es un pueblo que lleva el nombre de un apóstol de Dios. El apóstol le pide a Ignacio Romero que le permita que en este terreno se haga un pueblo y una iglesia que eternamente se le reverencia y esa es la historia de por qué se llama nuestro templo Santiago Apóstol, porque es que aquí apareció el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo. Santiago también se hace en municipio por ordenanza departamental, ordenanza 039 en el año 1911. Quiere decir que nosotros ya tenemos de historia 108 años de vida municipal. Una historia que ha permitido que estos pueblos que fueron duros en la época de la violencia, en la época de la política cuando era tan terrible, pero que hoy por hoy ya hemos avanzado en ese tema y que ha permitido que Santiago poco a poco se encarrile por esos municipios que van a forjar desarrollo y sobre todo en el área del turismo a futuro. Es un lindo municipio. Háblenos un poco del tema del turismo y también de la gastronomía, los productos que cultivan y que se procesan aquí por parte de los campesinos y la gente. Víctor, como usted puede observar a mis espaldas, está lo más rico que tiene este pueblo y es el río Peralonso. Este pueblo es bañado por esas cristalinas aguas y entonces eso es lo que cada fin de semana permite que los turistas vengan y pasen un excelente día acá en nuestra región. Santiago es un pueblo agrícola en la parte alta con temas como el café, plátano y en la parte baja la zona ganadera y minera que es bastante fuerte. Aquí tenemos asociaciones de ganaderos, asociaciones productivas que han permitido poco a poco que la gente entienda que formando microempresas, que asociándose van a elevar su mejor calidad de vida, van a mejorar su calidad de vida. Álvaro, con el tema de la presencia del gobernador de Norte de Santander, ¿se ha sido productivo? ¿Se han entregado obras? El gobernador hace un mes estuvo precisamente acá en Santiago entregando obras y dando un repaso y una revisión a todo el trabajo vial. Inicialmente entregó la cubierta en la escuela urbana Gonzalo Rivera Laguado, adscrita a la institución educativa Santiago Apóstol, igualmente el comedor, el restaurante escolar y entregó la cancha sintética, que era un sueño también de los santiagueros, un sueño de esta administración actual, de Nelson Camacho, y lograron entonces cristalizar esa obra. Queda por hacernos un tema de la compra de una finca, que lo van a hacer con la Gobernación y Corpo Honor, para poder ayudarle a toda una región a que conserven sus aguas. Es un sitio, una finca donde nace ahí una serie de nacimientos de agua que van a permitir mejorar los acueductos de Zulalto, los naranjos, cuperena y cacahuala. De igual manera, estamos esperando es la pavimentación, que en un 80-90% va a quedar lo que es Entre Correjos-Santiago, Santiago-Puente-Gómez, que eso sería como la redención de este municipio. El mensaje final a todos los televidentes que nos siguen a través de Cúcuta, TV Canal 8, en todo el departamento norte de Santander y especialmente a los habitantes de Santiago. ¿Qué mensaje les entregamos? Bueno, un mensaje de optimismo, un mensaje de que sigan visitando este pueblo, que hace sus fiestas tradicionales, tanto la del Patrono, que es en el 25 de julio, la de Santiago Apóstol, como la de las ferias y fiestas que son en honor a San Roque, que esas se celebran siempre del 14 al 17 de agosto. La idea es esa, que vengan y conozcan un pueblo con ambiente turístico, un pueblo que permite mostrar una gastronomía especial los días domingos y un pueblo que ofrece alternativas para toda esta región de ser pueblos turísticos y pueblos hermanos. La ingeniera interventora de lo que fue estos dos kilómetros y medio que entregó el gobernador de Norte de Santander entre Santiago y Gramalote, ella es Maida Alejandra Rincón. Ella nos va a comentar un poco más de lo que fue ese trabajo realizado en esta zona del departamento norte de Santander. Es un gusto para nosotros poderle en este momento entregar a la comunidad este gran tramo de vía que comenzó el año pasado y lo estamos entregando a total satisfacción de todos. Tenemos aproximadamente dos kilómetros de vía construidos con todas las especificaciones técnicas del INVIAS, las exigidas por el Ministerio de Transporte, tenemos toda la señalización que nos está garantizando que vamos a tener seguridad vial y que vamos a poder transitar con toda la tranquilidad. ¿Qué capacidad tiene un carreteable para soportar cuánto toneladas? Para camiones hasta 12 toneladas. ¿Se habla de algo? Pero por ahora estamos en el tema de que no se ha arreglado el puente, entonces no se pueden pasar por el tema del puente Gómez. ¿Podemos hablar de cuánto tiempo se garantiza este tipo de obras en cuanto a su durabilidad? Más de 10 años. Más de 10 años. Muy amable ingeniera. La Liga de Fútbol de Norte de Santander, también la Asociación de Técnicos liderados por Alfonso Durán, ellos hicieron un seminario donde actualizaron e informaron acerca de derechos deportivos, como también de otras actividades y otras situaciones que competen, tanto a entrenadores, como a padres de familia, como a deportistas. Voy a invitar al profesor Alfonso Durán para que nos hable un poco más de esta importante actividad que se realizó en las instalaciones de CONFANORTE. Sí, importantísimo que viniera el doctor Bedoya. Sinceramente fue una conquista y una capacitación de intermedio por la Liga Norte de Santanderiana de Fútbol. Gracias al doctor Javier Cogoyo por ese aporte a la Asociación Norte de Santanderiana de Entrenadores de Fútbol y a los presidentes de clubes y entrenadores en sí de la Liga Norte Santanderiana. ¿Algo fundamental la presencia de todos los técnicos? Sí, es fundamental porque ya estamos abarcando la asociación, creciendo la asociación, porque eso es importante ahorita. Técnico que no esté afiliado a la Asociación Norte Santanderiana de Fútbol no podrá dirigir dentro de la Liga del Norte de Santander. Alfonso, ¿cada cuánto van a ser estas conversaciones, estas charlas y también este trabajo? Mire, ahoritica en abril vamos a tener una capacitación de cuatro días, 24, 25, 26 y 27 de abril. Van a venir también profesores de Selección Colombia, médicos de la Selección Colombia y profesores de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Qué mensaje queda al final para entregárselos a aquellos técnicos que no vinieron y a aquellas personas que son amantes del deporte? Pues que ahoritica los técnicos se preocupen porque ellos necesitan capacitación y esto es importante, esto es un enriquecimiento para todos los profesores y para todos los técnicos del Norte de Santander dentro de la Asociación Norte Santanderiana de Entrenadores de Fútbol. Mario Bedoya, él es funcionario de la Federación Colombiana de Fútbol. Está empapado, está enterado de todos los movimientos que se hacen en transacciones deportivas como derechos deportivos y otras actividades entre clubes del fútbol colombiano hacia otros equipos como también los clubes del fútbol aficionado. Pues Mario nos va a comentar acerca de este trabajo que tienen que liderar y que tienen que hacer tanto entrenadores, dirigentes y padres de familia y también los propietarios de clubes como también la Liga de Fútbol de Norte de Santander. Bueno, una bienvenida para todos, gracias. Realmente pues esto es una cordial invitación de la Liga de Norte de Santander. Venimos a tratar temas relacionados con lo que es el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y vamos a hablar también de temas de mecanismos de compensación para los clubes que forman jugadores. En este caso pues vamos a hablar de los derechos de formación a nivel nacional y también las indemnizaciones a nivel internacional a las que tienen derechos los clubes aficionados que muchas veces no hacen uso de esos recursos que son muy beneficiosos para seguir en la misma tarea de formar jugadores jóvenes. Sí, don Mario, un tema importante, la organización que usted lo aclaró, hay que organizarse los clubes y obviamente tener mucha claridad con los jugadores técnicos y presidentes de clubes, ¿no? Claro, lógicamente el mensaje es muy claro, cada cual dentro de su rol. El presidente haciendo su labor administrativa, los técnicos en lo suyo, la liga en lo suyo y si todos nos respetamos esos espacios y tratamos de hacer una buena convivencia entre todos, pues creemos que el fútbol aquí en el departamento va a ser más grande. ¿Cómo es el tema de transferencias y derechos? Bueno, pues las transferencias internacionales tienen un ámbito de aplicación muy grande en el sentido de que de esas transferencias pueden derivar algunas compensaciones económicas para los clubes formadores, que eso es lo que vamos a hablar en horas de la tarde y a nivel nacional también se dan una compensación que llaman derechos de formación cuando el jugador firma su primer contrato como profesional. Entonces, estos mecanismos lo que hacen es, de alguna manera, compensar a los clubes que han invertido tiempo y dinero en la formación de jugadores jóvenes. Muchas veces los padres de familia también intervienen en esos temas que complican después a los entrenadores y como también a los presidentes de los clubes, ¿no? Sí, claro, pues los padres de familia siempre, pues en defensa de su hijo, digámoslo así, o intercediendo por su hijo, pues a veces, como ellos no son muy conocedores de los temas del fútbol, pues a veces toman decisiones o van y buscan algo que realmente la norma no se los puede dar en un momento determinado y ahí vienen los conflictos. Por eso hemos invitado a que cada cual cumpla con su rol. El presidente del club, que es el representante legal de delante de la liga, es el que debe resolver todos estos temas de tipo administrativo y eso es a lo que nosotros hemos llamado para que haya una sana convivencia entre todo el conglomerado del fútbol, padres de familia, entrenadores, directivos y directivos de liga. Hay entrenadores que cobran el tema de derechos como también cobran los pasisalvos. ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, ya hemos sido muy claros con ellos. La liga tiene establecido por una asamblea de clubes unos cobros por el derecho de transferencia, no, digámoslo así, directamente por el valor de la transferencia, sino cargos administrativos por el proceso de una transferencia. De todas maneras, la liga, cuando se hace una transferencia, pues tiene que hacer uso de todo el recurso humano y técnico que tiene la liga para hacer todos estos temas. Pero ya lo hemos sido muy claros, la transferencia en sí no tiene un costo, ni a nivel internacional ni a nivel nacional, sino simplemente esos costos que han aprobado los clubes son derechos por el trámite que se hace. Es un cargo administrativo, más no es un valor de por la transferencia. ¿Estos jóvenes o estos futbolistas que de pronto no tienen participación en su club, como también sucede en el fútbol profesional colombiano o en la liga internacional, ¿estos jóvenes tienen la oportunidad de ir a actuar con algún derecho o una oportunidad de jugar a otro equipo? Bueno, el jugador que no participa y no juega en un club, pues él tiene derecho de solicitar su transferencia y vincularse con el club que él crea, donde va a tener, digamos, la oportunidad de poder practicar el fútbol y poder, digamos, ascender o en su carrera deportiva. Entonces eso lo contempla el reglamento que el jugador puede decidir para dónde se va. Lógicamente, pues, cambia mucho en el ámbito aficionado, al ámbito profesional, porque ya en el ámbito profesional si hay un contrato de trabajo de por medio y que esas rescisiones unilaterales, si no hay una justa causa, pues pueden conllevar para el jugador pago de una indemnización al club y a veces puede trascender también hasta sanciones deportivas. Sí, Mario, un mensaje para que los presidentes y especialmente los técnicos cumplan con las normas y que cumplan para que no tengan inconvenientes a futuro. No, el mensaje es muy claro. El fútbol es convivencia. El fútbol debe unir a todo el conglomerado del fútbol que gira en torno a este deporte. Entonces ahí están incluidos los directivos, los jugadores, los padres de familia, la afición. Entonces si todos respetamos el rol de cada uno, pues la convivencia va a ser mejor. Entonces el llamado es a que respetemos dentro de la comunidad del fútbol para que esto no sea una guerra, sino un momento de esparcimiento y ver crecer a las futuras estrellas del fútbol en Colombia. Por último, para dejarlo descansar, y entendemos que hizo un trabajo muy importante que le quedó claro a los entrenadores aquí en la región, es decir que las transferencias y los precisos de algo no se cancelan. Es decir, como tal la transferencia es gratuita. Eso lo hemos dejado claro. Hay unos cargos administrativos que se pagan, que fue una decisión que tomó la Asamblea de Clubes y por tanto es mandatorio para el cumplimiento. Pero en esencia la transferencia en sí no se paga. Son gratuitas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esperamos que la presencia suya sea constante aquí en la región y gracias por estar con nosotros aquí a través de DSL y a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, vuelvo y le repito, a la Liga de Fútbol de Norte de Santander y a ustedes que se interesan también en estos temas porque saber de qué se está hablando y saber de qué se está tratando hace que las cosas sean mucho más fáciles de poder resolver o hace más fácil la convivencia entre todo el conglomerado del fútbol. Uno de los clubes del fútbol aficionado que participa en torneos sub-17 y sub-20 es el club Amigos de la Pecosa. Juan Carlos Jaimes es el técnico y el representante legal de esta institución al igual que su papá Alberto Jaimes. Pero Juan Carlos es el hombre que está manejando la parte táctica y la estrategia en la Pecosa. Él nos va a comentar acerca de lo que fue este conversatorio o esta actividad organizada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol con el señor Mario Bedoya, como también Alfonso Durán y la Liga de Fútbol de Norte de Santander. Juan Carlos, bienvenido. Un saludo para usted, Parrita, para toda la afición de DSL. Agradecidos, ¿no? Agradecidos con la Liga del Norte de Santander. Agradecidos con la Liga del Norte de Santander porque estas capacitaciones son demasiado importantes para nosotros. Parece mentira, pero a pesar de que tratamos de actualizarnos, pues siempre nos damos cuenta que hay muchos temas en los que estamos cruzando, sobre todo en la legislación deportiva. Ricardo, me parece fundamental también la asociación de técnicos. Vemos aquí jóvenes de experiencia y esto es lo fundamental. Trabajar en equipo por el desarrollo del fútbol de la región. Sí, gracias a Dios. Poco a poco el deportista de la región se ha ido capacitando y vemos con agrado cómo hoy el fútbol es manejado por personas que en algún momento fueron futbolistas, ¿no? Entonces esto es algo que nos sirve mucho porque nosotros mismos lo vivimos como futbolistas y hoy como directivos queremos e intentamos ayudar al futbolista de la región. Entonces es muy importante estar capacitado y conocer a fondo todo este tipo de temas, ¿no? Juan Carlos, ¿algún mensaje a los técnicos, a sus compañeros y también a los pares de familia? Sí, la invitación es esa, a que asistan, a que aprovechen todas estas capacitaciones y para que estemos siempre preparados, siempre estar al tanto de todo lo que tenemos que hacer con nuestros futbolistas, cuál es la forma de que los equipos profesionales de pronto no vulneren nuestros derechos y el derecho de los jóvenes, ¿no? Sí, Juan Carlos, arranca con pie de derecho el torneo nacional, ¿no? Sí, Parrita, gracias a Dios iniciamos con pie de derecho, goleamos al equipo de Tunja, Patriotas, 5 por 2, mañana el equipo ya viaja para Bucaramanga, enfrentamos a Panteras y esperamos que este año sea un buen año, que no suframos tanto para mantener la categoría como nos sucedió el año pasado. Perfecto, gracias a todos los televidentes por estar con nosotros, voy a la segunda pausa comercial y ya regresamos con más noticias y más información.